En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, Paco y Cecil han decidido celebrar su ceremonia de matrimonio. Tal vez así lo he escuchado muchísimas veces en ceremonias y probablemente se sepa de memoria algunas de las frases que voy a usar, pero no puedo evitarlo, porque son frases que durante estos años he compuesto para dedicarles a los novios porque amo precisamente lo que digo porque creo en ellos y hoy con más fuerza. Se las quiero dedicar a ustedes con todo mi corazón. Se las quiero dedicar a ustedes con todo mi corazón. Les va a permitir alcanzar sueños que ni siquiera se imaginarían que existieran y van a hacer que todos los triunfos que alcanzan ustedes sean mayores de lo que el día de hoy pueden estar soñando. Hoy amanecí con el deseo firme de continuar, nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final, el temor se ha ido y descubrí el amor en ti. Este amor, oloré telón, es mi bendición, es mi bendición, un presentimiento. Esto es mi bendición, es mi bendición, un presentimiento. Este amor, oloré telón, es mi bendición, 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 es mi 30 años, soy su hermano, y aunque tal vez nunca se lo he dicho, me siento muy orgulloso de él. Hoy estamos presentes, sus amigos, sus familiares y todos los que los queremos mucho, y que en este día tan especial, deseamos que no solo se consolide la unión, sino que sea el inicio de una vida donde gobierne la felicidad, amplia comunicación, una desbordante comprensión y un infinito amor. Pero no me queda más que agradecerle a todos ustedes que nos acompañan esta noche, maravillosa para nosotros, nuestras familias, y muchas gracias Francisco Isacín por invitarnos a esta gran, gran noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!